¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mafia Devs. El tema de hoy es integridad artística Versus ganar dinero. Estoy leyéndome mi chuleta. ¿Cómo de fuerte es nuestra visión y hasta qué punto estamos dispuestos a modificarla o ensuciarla para ganar más dinero? O puede que otras cosas como fama o apelar a las masas, evitar polémicas, etc. Tal vez podemos ir un poco por ahí, pero vamos a empezar con una pregunta a todos los asistentes Que es, ¿qué preferirías? Hacer un juego que apenas vende lo suficiente como para recuperar la inversión, pero se convierte en un juego de culto considerado de los mejores de su género por aquellos que lo han jugado O sacar un juego casual de móvil y ganar un millón de euros Hay que responder a esa pregunta un poco en el vacío y con eso quiero decir, no vale responder que quiero el millón de euros porque lo usaría para hacer el juego de mis sueños Claro, es que es muy conceptual esa pregunta Empecemos, si os parece bien, por Charlytronic Eh, vale Si pongamos que yo tengo dinero voy sobrado, ¿no? Es decir, tengo una vida que funciona perfectamente No, 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 en tu situación actual Claro, es que eso es lo primero que le dije a Alba, digo, si estoy bajo un puente, pues claro que quiero el millón de euros Vale, sí, pero no estás bajo un puente A ver, es jodido, ¿eh? Yo creo que... Yo intentaría Yo intentaría Hacer el juego para que se venda y ganar dinero Fuera de integridad artística Lo intentaría, pero estoy seguro De que mientras lo voy haciendo Me iría picando y acabaría haciendo al final El juego que quería hacer Porque me tira mucho el apartado artístico Y que quede un producto chulo Me tira demasiado Y aunque lo intentase, yo creo que al final terminaría haciendo Un juego más tirando hacia lo artístico Y que quede como yo quiero que quede Probablemente Hey, now Es que es... Es muy abierta la pregunta O sea, partiendo de que sí que tuviera dinero Mi situación actual, ahora mismo gano dinero Si partimos de ahí Yo tiraría, a pesar de lo que te esperabas Por un juego de culto Totalmente Porque para qué quiero dinero O sea... Es un millón de euros, ¿eh? Ya, es un millón de euros, la verdad Entonces, realmente sí que preferiría Hacer algo de lo que me siento orgulloso En este caso, pues, juego de culto Y ya está Sorprendente, sorprendente ¿Alguien, Chu? Pues yo a lo mejor me marcaría mi propio golfing over it Es decir, tiraría por algo que puede vender Ganar un millón de euros Como golfing over it ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Cómo se la está tirando al alma! ¿Cómo le está tirando las bombas al alma? No sé por qué antes no me habéis dejado responder esto Pero yo quiero decir que primero haría esto Y luego con el dinero haría juegos de culto A ver, porque la pregunta no tiene sentido Si al final vas a por... Es como, vas a hacer un solo juego y luego te vas a morir No puedes elegir las dos cosas ¿Qué es lo que quieres dejar de legado? Ahora mismo, yo lo que prefiero es hacer juegos de culto Si no, mira, Flatwall Flatwall llevo la tira haciéndolo Y lo hago porque quiero No porque diga Buah, es que esto lo va a petar Porque es lo que vende, no Vale, ¿Coni? A ver, es que... Lo he dicho Lo que estaba diciendo desde el principio Que esto es algo como... Muy conceptual Porque no sabes... Sabes, es el único juego que vas a hacer en tu vida Lo que estás buscando es el reconocimiento del juego de culto O es que es el juego que quieres hacer Porque a mí el reconocimiento Me importa menos que el dinero Eso te lo digo Yo preferiría que nadie me conociese nunca Y nadie conociese que hago juegos increíbles Sabes, preferiría un millón de euros a eso A que la gente me conozca Ahora, eso sí Aún así yo haría el juego que yo quiero hacer Sabes, por encima del millón de euros Pero no es por el reconocimiento No es por estar en el culto Sabes, no es porque la gente diga Ah, sí, con Ipión La que hizo ese juego tan increíble Eso en realidad me da un poco igual Por otro lado Cabe la posibilidad De que el reconocimiento Después te dé dinero Claro Pero no es la pregunta Ahí es lo que Alba no quiere Alba es como... Obviamente, todos queremos el reconocimiento Y el dinero La pregunta se trata de Si tienes que elegir entre las dos cosas Es eso Yo lo que sí que iría es O sea, por la integridad De lo que quiero hacer Ahora Si me dicen realmente Si quieres pasar a la historia O dinero Yo prefiero el dinero Eso sin duda Porque me da igual Me da igual que la gente me conozca o no Fíjate, Mozart Mozart tiene el reconocimiento que tú quieras Pero no murió pobre No me sé su historia La cuestión es que yo sí Juego de culto Y en mil ocho de muerte Con un millón de euros Me arrepentiría mucho De no tener el juego de culto Y tener el millón de euros Pero al revés Probablemente no Claro Tampoco es que te vayas a morir Al día siguiente De sacar el juego ¿Sabes? Pero Una vida con un millón de euros Está muy bien Y una vida con reconocimiento Solo significa Que te van a invitar a Expos ¡Ay, mira! Que ha hecho el juego La Visual Novel La mejor Visual Novel Pero es un matado Lo que estoy diciendo Es que si tengo que elegir Entre reconocimiento Bueno, no es por el reconocimiento Exacto, exacto ¿Qué eliges? ¿Reconocimiento o dinero? Eso sí Reconocimiento ¿Sí? ¿Por qué? Espera, espera, espera Que Alba lo que quiere es sangre Entonces Alba lo que quiere es ser famoso La pregunta Porque a lo mejor Cambiamos mucho de opinión Si solo pudierais hacer Un juego en vuestra vida Que os arreglase la vida En cuanto a dinero Os diera culto Y luego os dedicaseis a trabajar De cajero en supermercado O de oficinista O de un trabajo Normal y corriente ¿Qué haríais? ¿Un juego y os retiráis Que sea de culto? ¿O un juego y os retiráis Porque ya no queréis más dinero? ¿Y de culto? ¿De culto? Hombre, si igualmente Solamente puedes hacer uno Solo para hacer un juego Supongo que el de culto, sí Para hacer un juego Que sea todo cutre Se rían de ti Has hecho mucho dinero Pero es como Que cutrada has hecho, pues A ver A ver Te soluciona la vida Que es lo que está diciendo, ¿no? Alguien piensa Que el tío de Flappy Verde Es un pringado Solo porque su juego Era muy básico Y ganó mucho dinero, ¿no? Porque es literalmente ¿Sabes? Ese tío hizo su juego Que ni siquiera lo hizo Especialmente para ganar mucho dinero Y se ha retirado Con un montón de millones Y nadie piensa del mal, ¿sabes? De hecho, probablemente Ahora tendrá hasta reconocimiento Por eso A pesar de que el juego Era muy básico, ¿no? Cambiáis todos de opinión Con esta pregunta Yo también cambio Yo ahora En vez de decir Un juego de culto Yo diría de dinero Si me arreglo la vida Un juego de dinero Y me retiro los videojuegos Pero es en tu situación actual Si yo solo pudiera hacer Un juego en mi vida Solo un juego Nunca más pudiera programar Ni un if En mi vida Yo me quedaría Con un Bueno, un millón de euros Solo que me arreglase la vida Un juego de culto No lo querría para nada Claro, y también También hay una diferencia Arreglarse la vida En plan de Voy a Con este dinero Soy capaz de vivir Un salario de De 1600 euros Mensuales Para toda la vida No, yo por eso No Yo por eso No lo haría Si me hacen millonaria En plan Millonaria Sí Paso de hacer videojuegos Ya me dedico a consumirlos ¿Sabes? ¿Qué la verdad? ¿Cambiáis de opinión O os mantenéis? No, yo no Yo prefiero Morir ¿Pobre? ¿Cómo vas a preferir? ¿Cómo vas a preferir? ¿Pobre? No, no, no No, no Espérate Es que no lo estás pensando bien Alba, tienes que volver A tu trabajo antiguo Al de antes de hacer videojuegos Tienes que volver a ser el pringao Que se levantaba a las 7 de la mañana Ya lo sé Pasaba frío Bueno Es youtuber No, no A youtuber no le he dado suficiente Para vivir Da igual En milagro de muerte Quiero haber hecho el juego O sea, que prefieres El juego de culto A 26 millones Sí Tío, Alba Te estoy imaginando Literalmente Como alguien de Attack on Titan En plan Eso sabe Yo Bueno, se suponía que esto era una pregunta rápida Que no ha sido tan rápida Y si os parece Ahora Pasamos a un poco por turnos Antes de volver al debate Cada uno que cuente Un poco su opinión así General Tanto como lo aplica A sus videojuegos Como tal vez incluso A su canal de Youtube Ese balance Entre ser un vendido Por decirlo así O mantener la interioridad artística Empezamos por ejemplo Por Charlytronic Vale Yo no lo veo del todo mal Ser un vendido Vale Quiero decir Puedes establecer unas bases Haciendo productos Que sabes que se van a vender Y luego con el dinero que tienes Ya hacer lo que quieres hacer No lo veo algo Malvado Ni O sea Tiene bastante sentido Por otro lado Es sucio Y ruin Y terrible O sea Me parece terrible Yo creo que sería incapaz Lo que decía antes ¿No? Aunque lo intentase Siempre tarde o temprano Metes un poco de lo tuyo Pero Es que esto Estamos hablando de videojuegos Pero pasa en todos los ámbitos artísticos Tú miras la música de moda De cualquier época Pero vamos a ponernos hoy en día ¿Y qué tienes? Ahí todo de reggaetón O todo de trap O no sé qué coño hay ahora ¿No? Se pueden decir palabrotas Mejor que no ¿Verdad? Sí Mejor que no Pero si las dices Las dices Integridad artística Mira el alba Ya la he perdido Voy a interrumpirte un momento Porque no hemos establecido Tal vez se me ha olvidado Lo hemos dado todo por hecho Pero para la audiencia De qué estamos hablando Cuando decimos de ser un vendido En tema de videojuegos y tal Estamos hablando por ejemplo De ponerle anuncios a tu juego Dando por hecho Que un juego con anuncios Es peor que un juego sin anuncios De ponerle microtransacciones Porque aunque estás en contra De las microtransacciones Sabes que vas a ganar dinero Estamos hablando también Hasta cierto punto De hacer algo Incluso de hacer un género Que sabes que es popular O ir por un género Que sabes que va a vender más Aunque no es el género Que tú elegirías Hacer un videojuego ¿No? Subirte a la moda Porque sí Ese tipo de cosas Prosigue Bueno pues eso ¿No? Tomando por ejemplo Como otro ejemplo Artístico La música Pasaría eso Que tienes todo lo popular Reggaetón Todo lo popular Trap y cosas de estas Entonces Es eso Es como Al final es un producto Que no Valor no tiene O sea Si te va a dar dinero Pero es como Si no hubieses hecho nada Porque es que ya está Entonces es puramente dinero Y es como Bajo mi punto de vista Es Tiene algo oscuro incluso Hay algo ahí Que no No me gusta un pelo Pero por otro lado Lo entiendo Y no me parece Un acto macabro ¿Vale? Hacer un juego así En plan Para sacar pasta Directamente No lo veo algo malo Pero tampoco hablamos Siquiera de O sacar pasta O hacer tu juego Bueno Si no Hasta que punto Tú por ejemplo Con Kini Kuneco Estarías dispuesto A ensuciarlo Le pondrías Por ejemplo Anuncios Si te asegurasen Vas a ganar El doble de dinero Si le pones anuncios Y lo sacas gratis Que si lo sacas a un precio Lo harías por ejemplo En Kini Kuneco No Pero si hiciese otro juego Que ya es para eso Especialmente para eso No tendría ningún tipo De reparo Si llega un juego Que ya sé Que es para lo que es Adelante O sea No lo veo mal Pero es como que Hay que separarlo Que es algo Más artístico Más tuyo Que algo que es Puramente para sacar pasta Bienchu ¿Querías intervenir? Sí Básicamente es eso El tema de los anuncios Tienes que tenerlo pensado Creo yo Desde buen principio Por ejemplo Ahora mismo en Purella ¿Dónde meterías un anuncio? No le veo un solo hueco Donde podrías meterle Arriba o abajo ¿No? Entre Pachinko Cada vez que se termina La ronda de minijuegos Y el Pachinko Doble Se puede meter Y también al empezar Y al final Exacto Yo creo que te corta mucho el rollo Pero doble canicas Por un Reguarded Que el Reguarded Es totalmente voluntario No, no, no Eso sí que no Al final lo metía Al final lo tiene claro Eso sí que no Eso sí que no Eso es que no Por ejemplo One Cat A Day Se podría traducir a One Anuncio A Day Eso sí que yo estaba pensado Yo estaba pensado Desde el primer momento Donde iban a estar los anuncios Pero porque es algo Que lo tienes que pensar En el diseño del propio juego Creo yo Vale Heinao ¿Quieres que pasemos contigo? Sí Lo primero que quiero decir Que me ha dolido Lo que ha dicho Charlie De reggaetón Porque yo En la época 20 Quería O sea Mi sueño de vida Era hacer un solo Un tema de reggaetón Que lo quedase Antes de morirme Se me pasó A la época 20 Porque lo quería ¿Os acordáis que en 20 Había tendencias pequeñas abajo? No Quería aparecer ahí Ese era mi sueño Entonces me duele de reggaetón Porque hombre Para mí eso era una visión artística Pero bueno La cosa Sí que es un poquito Como enfoque es el juego Porque yo realmente Ver microtransacciones Yo las implemento Dentro de lo que considero Mi visión artística O sea Yo cuando pasé Yo siempre he hecho juegos para móvil Y con Kukoro He pasado de remeta Juegos de PC Se me hacía raro Pensar en un diseño Pensar en mecánicas Pensar en formas de jugar Sin tener los anuncios en cuenta Porque para mí Los anuncios Era una forma de Es como decir Pues una persona Que dibuja cuadros Que utilice el color negro Entonces para mí Los anuncios Era como pintar con este color Y era algo que Que lo puedes utilizar A favor En contra Como quieras Entonces Para mí que todo Puede estar dentro De la visión artística Hay casos Como los que imagino Que dirás tú Alba Que claro A ti no te entra Ni encender el móvil Como gasten 1% de batería Ya está consumiendo Demasiado ese juego Ese juego Tiene que ser puro Y pulcro Entiendo que irá por ahí Pero no sé Creo que Que cada uno Puede tener su visión Implementando algunas cosas O no Y ya está O sea no lo veo mal Y eso ¿Milchu? Básicamente es eso Que Si el juego está pensado Para que tenga anuncios Me parece guay Yo tengo juegos con anuncios Y creo que los he puesto En los sitios Donde más encaja Y me parece bien Entonces Vale Haces el juego Que lo ensucias Un poco Pero lo ensucias Por el sitio Que se puede ensuciar Para que aparezca el anuncio ¿Pero tú eres consciente De que el juego Está más sucio Con el anuncio Que sin el anuncio? ¿O tú piensas Que no está más sucio? Esa es la cosa No lo que te diga Alba Sino lo que tú sientes ¿Sabes? Cuando está jugando No, a ver Está un poquito más sucio Pero si has elegido El buen sitio Porque lo has diseñado así No le veo ningún problema Ahora bien Luego también habría que pensar Si realmente te salió A cuenta poner anuncios Porque Por ejemplo en YouTube Al menos en mi caso Un millón de visitas Son 400 euros Tu aplicación Tiene que estar Muy bien posicionada Y a lo mejor Tener muchas aplicaciones Para que realmente Te dé Eso Frutos ¿No? De hecho Por ejemplo En mis aplicaciones Estoy valorando Directamente Quitar todos los anuncios Porque para lo que me dan Pues que no haya Coni ¿Quieres hablar tú? Bueno Que no Quintu Lo de quitar anuncios También Porque no lo estás diciendo En cuanto a visión artística Entiendo Sino en cuanto a posicionamiento O contentar al usuario Para así tener más tráfico O solo hacer Lo de la visión artística Que lo quieres limpio Porque Por lo poco que dan Lo prefiero limpio Imagínate Que hicieras promos En tu canal de YouTube Y te dieran Un euro Por una promo De tres minutos Pues para eso No lo haces Pero entonces Tú sí que sientes Que manchan Sientes que manchan Pero el dinero Que paga esa mancha Manchan un poquito Si has elegido bien Dónde ponerla ¿Coni? Vale Yo lo que veo Un poco Que viendo Viendo este tema Un poquito desde fuera Cuando estás eligiendo Crear un videojuego Que según tú Es lo que quieres hacer Y es tu visión artística Y todo esto En realidad Lo que pienso Es que la gente Tampoco puede Quitarse De la cabeza Lo que es popular Y lo que es Sabes lo que está Por ejemplo Tú cuando hiciste Golfing Over It Si el juego original De Benefody No hubiera existido No se te habría ocurrido Siquiera hacerlo Es verdad que tú No has pensado Ay voy a hacer esto Para ganar un montón De dinero Pero de alguna manera Has estado influenciado Del género De los juegos Que has estado jugando Últimamente Ahora no te vas a poner A hacer un arcade De Atari No te vas a poner A hacer Eso El adventure De Atari O lo que sea Entonces Es un poco Difícil decir exactamente Cuando te estás vendiendo Realmente Yo Personalmente En el momento En el que pensase Que estoy tomando Una decisión Por venderme No lo haría ¿No? Pero A la hora De hacer un juego Lo mismo Estoy jugando mucho A Visual Novel Ahora que se están poniendo Más de moda Y digo Quiero hacer una Visual Novel Y lo mismo Solo ve a alguien Y dice Ah que vendida ¿Sabes? Porque Una Visual Novel Ahora todo el mundo Está haciendo Visual Novel ¿No? Entonces Bueno pero hay una diferencia Entre lo que te apetece a ti Y lo que estás haciendo Porque no te apetece Pero ves dinero Ya ya Pero por eso te digo En el momento en el que yo Pensase que lo estoy haciendo Por dinero ¿Sabes? Obviamente Hay momentos Hay cosas ¿No? Porque lo he dicho Si me asegurase Un montón de pasta Quizás Cambio de opinión Yo no lo puedo No puedo decir Porque no estoy en ese caso Si estuviera en una situación Económica muy mala Y fuera la única forma Que tuviera que ganar dinero Pues obviamente ¿No? Pero en la situación En la que estoy Yo ahora mismo No puedo Ni siquiera imaginarme Que se me ocurriese Hacer un juego Con anuncios Por ejemplo De móvil Aunque dijera Bueno Es que cabe bien ahí No sé qué No No me No quiero ¿Sabes? Aunque me fuera a dar El doble de dinero Vale Ha llegado el momento De que yo suelte mi rollo Si veis que he mirado hacia abajo Es porque tengo aquí Los puntos Apuntos en el móvil Para que no me suelte ninguno Si queréis interrumpirme En algún momento Hacerlo Porque si no esto Va a ser el monólogo No sé Si puedo empezar Vale Primero de todo Yo no estoy dispuesto A empeorar O ensuciar mis juegos Por más dinero Quiero dejar claro Que cada uno puede hacer Lo que le dé la gana Y no estoy diciendo Que alguien sea Una mala persona Por hacer eso Y de hecho Entiendo y aprecio Lo de Si hiciese un juego Que no Que está hecho Para tener anuncios Porque es algún proyecto Ahí cutre Que he hecho Lo que sea Le pongo anuncios Porque no lo veo Como algo que merece la pena ¿Puedo interrumpir? Para hablar De que estábamos pensando Una vez Hacer un juego En el que Integrásemos la parte De ver anuncios Como parte del Del gameplay Si No llego muy lejos Pero Pues eso Que incluso Pensé incluso Hacer una serie Para youtube Que fuese Haciendo juegos De mierda Que van A ganar dinero Y en plan Sacar un juego A la semana O al mes Yendo a por la moda A por la moda Del momento Así El típico juego rápido Que sale Cuando hay una moda Y tiene descargas Y tal Solo para ver Que pasaba con eso Y para estudiarlo Pero eso Eso es un tema Que estás Haciéndolo Siguiendo Y otra cosa Es tus videojuegos Como tal ¿Vale? Ahora me acabo De ir un poco A ensuciar Vale Lo que a mí Me molesta un poco Es que la gente Que no se plantea Siquiera Y es un poco Lo de que ha dicho Heinao antes De que para él Los anuncios Es como Son parte de Son parte de un videojuego ¿No? Es como saltar En un Super Mario En un juego de móvil Tienes anuncios y tal Y muchísima gente Eso me duele un poco No se plantea siquiera El hecho de que Poner anuncios Sea algo que es malo O que ensucia Voy a dejar claro también Por qué poner anuncios Es malo Porque si tuvieses que elegir Y esto Lo mismo con los anuncios Que con cualquier otra cosa ¿Cómo sabes que es malo Te están vendiendo? Si tuvieses que elegir Cuál de las dos versiones Es mejor El juego con anuncios O el juego sin anuncios Elegirías claramente Y siempre El juego sin anuncios Porque es mejor Entonces Estás comprometiendo La jugabilidad A cambio De meter anuncios Tanto como jugador Como desarrollador Y como para mi Lo importante es que el juego Sea lo mejor que puede ser Dentro de mis posibilidades No pondría anuncios En Gino A ver Hay juegos Que literalmente Sin anuncios No se sostienen En cuanto a diseño El anuncio Es una parte jugable Parte del gameplay Como decíais Que sin eso Por ejemplo El sistema de vidas De Candy Crush Si Candy Crush No tuviera sistema de vidas Tu podrías jugar Ilimitadamente Lo que te está haciendo Que te empaches Del juego En un par de horas El sistema de vidas Es una forma De regular tu progreso Pues entonces No es que el juego Es muy malo Realmente Si tienes que hacer Que la gente pare De jugar Estás controlando Una parte No Estás controlando Una parte del diseño Mediante Se va Se me vuelve el audio Quizás porque ha hablado Por encima Perdón Ahora si Con un poco de retraso Que eso Que el Candy Crush Tiene el sistema De vidas Para Controlar Otra parte del diseño Que puede ser La jugabilidad La adicción Todo esto O sea simplemente Lo veo una forma De contrarrestar Otra Te voy a hablar de eso Y eso en parte Es atroz Porque eso es otra cosa Que falta El efecto secundario De que tú Podrías empezar Espera Déjame acabar también Después Ahora se me ha ido El Ay tú Se me ha ido todo Tenía que Cuando lo tengo Aguantándome A Manuel le interrumpa Digo que si quiere Que lo piense Y cuando lo tenga Me interrumpa Vale no Vete diciendo Ya me acordaré Ya saltaré Tú podrías pensar Bueno yo le voy a meter Ahí unos anuncios Donde no molestan Y tal Porque así gano más dinero Y lo necesito Y tal Y es inofensivo Y tal Pero ocurre Ocurre lo que ha dicho Heinao Que una vez que te metes Luego ya El propio juego Ya lo estás diseñando Con los anuncios en mente Y con las microtransacciones En mente Y diseñas la jugabilidad Alrededor de eso Por lo tanto Es bastante más nocivo No es simplemente Como si yo ahora Cojo purella Que ya ha salido Y digo vale Voy a buscar Donde encaja un anuncio Y se lo meto ahí Cuando te dedicas A hacer juegos con anuncios Pasa que al final Acabas diseñando juegos En torno a la monetización Y es un poco Lo que tenemos actualmente En el mercado de móviles Juegos que son básicamente El juego el mínimo Lo suficiente Como para Hacerte Engancharte con trucos psicológicos Y hacer que pagues O veas anuncios Pero el juego Es lo de menos Si pudieras quitar el juego Y que no haya juego Y sea solo te bajas la app Y pagas Lo harían Sí Ese es el resultado final Ten en cuenta Que el mercado Ya consolidado Actual De móviles Y hecho así Por el 95% Inventado De desarrolladores Realmente ya enfocan Todo a anuncios Y el mercado móvil Funciona en torno a anuncios Incluso los jugadores A pesar de que muchos digan ¿Cuánto anuncio? Sí que hay prácticas Que no son nada recomendables De anuncios Pero hasta los jugadores Yo creo que llevarían Raro Jugar sin anuncios Porque Depende del juego Lo he dicho Porque claro Si lo estás quitando el anuncio A un juego A que está hecho Con anuncios Aposta Pues claro Se va a sentir raro Si te puedes pasar Candy Crush En una hora Pues se va a sentir raro Yo estoy de acuerdo En que hay formas Mejor integradas Y peor integradas De poner anuncios Y es cierto que una vez Que te vas a poner anuncios Puedes hacer cosas Como lo de Te ves este anuncio Y te doy una recompensa Y es como Más parte del juego Pero al final Es mejor Que sea una interrupción cutre Es mejor que el jugador Diga Sí Dame el anuncio Lo elijo yo Pero al final Estás metiendo Algo que no Debería pertenecer ahí Lo estás integrando En parte es bueno Porque lo estás integrando Pero en parte Ya El problema es que Estás diseñando los juegos En torno a los anuncios También Pero ahora sí Quiero recalcar una cosa Que yo Mi forma de trabajar También Yo no uso intersticio Los anuncios Que saltan En cualquier momento Que duran 5 segundos Y le puedes dar a skip Esos no los utilizo nunca Porque me parecen invasivos Y me parece Sí que una forma De cortar el rollo Y el transcurso del juego Tremenda Los banners No suelo utilizarlos Porque también llevan A click sin querer Tapan parte de la pantalla Tampoco me gusta mucho Utilizarlos Sí que alguna vez Lo utilizo Si veo que el juego Lo soporta bien Y lo que suelo utilizar Siempre son los rewarded Lo único Porque sí que el rewarded Es una forma de premiar Por ejemplo Te pongo el caso Mis quizzes Tengo unos cuantos juegos De quiz Adivinar Te vas a hacer una pregunta Tienes que adivinar Y es un juego En el que tú te puedes atascar Porque no tienes por qué Saber la respuesta Pero si yo Te permitiera Con un solo click Revelar respuesta ¿Dónde está la gracia del juego? ¿Dónde está el El intentar adivinarlo? La gente tiraría Del click fácil Resuélveme Hazlo por mí Entonces El hecho de ver un anuncio es Vale Acepto la penalización A cambio de que me dejes continuar Estás metiendo Como un pequeño castigo Como una pequeña muerte De alguna forma Lo convierte en más juego El Eso Porque si no sería Más un click Lo que tú dices Y es la que veo bien Eso Bueno Podrías inventarte De una forma A otra Podrías simplemente No Podrías simplemente No enseñarlo Hacer que la gente pase A la siguiente 10 segundos En pantalla negra Pues sería igual de doloroso Solo que no te llevarías dinero En el En el cine Hay publicidad por un tubo Y también ocurre un poco eso No te cortan la película Y te ponen el anuncio Pero sí que venga Aquí La botella de Coca-Cola La no sé qué El otro día estaba viendo Doraemon Y cuando se van al futuro La peli está en 3D Hay marcas ahí Esa es otra Que bueno Vamos a mencionar Que estamos No, quiero decir Que también depende un poco De cómo pongas la publicidad Eso es lo que decías Meter marcas No necesariamente Es lo mismo Que meter anuncios Porque un anuncio Es algo que no pondrías ahí Te corta el juego Otra cosa es que Si haces un juego de fútbol En los banners del fondo Hay anuncios Porque en los campos de fútbol De verdad Es así Y estás imitando la realidad O en un juego de coches Hay vallas publicitarias Eso al final Podría ser incluso Parte de tu visión artística ¿No? Si quieres hacer un juego De coches realistas Pondrías publicidad realista Eso no interfiere Otra cosa es que En una película El protagonista Coge una Coca-Cola Y le diga ¡Mum! ¡Qué fresquita! ¿No? Eso pues Eso no ¿No? Pero que simplemente Haya una Coca-Cola En vez de haber Un refresco sin marca Pues eso no tiene por qué Influir nada ¿Ginchu quería decir algo? Bueno Aunque a mí me molesta un poco ¿Qué decías? Que digo Que a mí me suele molestar Porque en el cerebro ¿Sabes? Me saca muchas veces Del momento ¿No? De eso Es como ¡Ah! Pepsi Es como ¡Mierda tío! Pepsi no Estoy viendo una película De Doraemon No quiero ver Pepsi ¿Sabes? Estoy viendo Estoy más que a Macconi Gritarle a los Vengadores ¡Tira a esa puta Pepsi! ¡Hijo de puta! No tío Claro Es que me hace pensar Ah mira ¿Cuánto le habrá pagado Pepsi? Y ya te saca de él Ya te saca de él Eso ¿Sabes? En Jojo En la temporada 4 de Jojo Dicen Quedamos en el edificio Pepsi Así sale Pepsi O algo así escrito arriba Lo que quería decir Lo que ha dicho Heinau De un juego de quiz Donde para saber la respuesta O una pista Tengas que ver un anuncio Un alternativo Que creo yo que hacen bastante bien Es en Profesor Layton Que simplemente tienes unas monedas Dentro del juego Sí Que las puedes usar Y son monedas limitadas Si quieres saber una pista Pagas X dinero Ficticio Y te dan la pista Si está claro Que todos los géneros Y por saber Todos los géneros de videojuegos existían Antes de que pudiéramos Meter anuncios en los juegos Las vas encontrando por ahí Escondidas Medio escondidas Claro Pero entonces Las monedas En el momento que no tienes más Porque se te da muy mal Y no tienes más monedas Coges el juego y la pagas Hombre Pues si eres un Verdadero Malo juego Aparece en random Por ahí da igual Eso se puede solucionar Yo estoy de acuerdo Si vas a poner anuncios Mejor que estén bien integrados Pero sigues estando Metiendo un elemento Que idealmente No pondrías ahí ¿No? Y bueno Yo es que lo pondría Yo lo pondría ¿Tú lo pondrías Si no te diera dinero? Si no te diera dinero Piénsalo Piénsalo Si no te diera dinero ¿Pondrías el anuncio? Por el dolor de cabeza que trae Dirías Ah bueno Que lo vea Que vea un anuncio Aunque no me dé nada de dinero Por el dolor de cabeza que trae No Pero si que buscaría Alguna alternativa similar Que ahora mismo No se me ocurre Nada parecido Pero exacto No pondrías el anuncio Si no te diera dinero Por lo tanto No es parte De tu visión real Bueno Hombre Yo que sé Si moverte No te diera dinero Si te ir a trabajar Te diera dinero ¿Irías a trabajar? Pues Pues no No irías a trabajar Pues no Nadie Es básicamente La cosa por eso Con un juego de pago Una vez que lo has pagado Esa es la gracia que tiene Puedes meter lo que quieras dentro Porque no depende el dinero que vas a ganar De lo que haya o lo que no haya Así que una vez superada la barrera Y que lo ha comprado Eres libre de hacer el juego De máximo disfrute Sin tener que interrumpir Ni hacer nada más Vale Quiero aclarar también Que no me meto con alguien Que meta anuncios por necesidad Porque diga Yo es que Esto es la única forma Que tengo de ganar dinero Si hago juegos de pago No consigo un duro Yo también Si me dijeses Tienes que trabajar Tienes que dejar de trabajar en videojuegos Y hacer otra cosa O si haces videojuegos Tienen que ser gratis con anuncios Porque es O sea Hemos llegado al punto En el que nadie está dispuesto A pagar por un juego Yo lo haría Pero sería por necesidad Y me parece un poco triste Que en general la gente Y esto lo he visto Sobre todo en ferias y tal Verá a alguien que Viene con su juego casual de móvil Que tiene Todavía está en beta Pero las microtransacciones Ya las tiene Y funcionan perfectamente Tienen anuncios y todos Y luego si hablas con ellos Te cuentan que Se metieron a Hacer videojuegos Por pasión Porque les gusta mucho El Final Fantasy Y los juegos de Nintendo Y tal Y dices Te gusta mucho eso Pero estás haciendo Has acabado haciendo Un juego de móvil Con microtransacciones Es por eso Porque ni se lo están pensando Y es como Bueno Juego de móvil Porque hay más audiencia En los juegos de móvil Hay microtransacciones Y anuncios Y tal Acabo haciendo Una basura Que realmente Bueno basura Puede ser bueno el juego Y tal Pero no tiene Mucho que ver Con lo que estás haciendo Por lo que te metiste Originalmente A ver Con esto Hay que recalcar Que yo también estoy Un punto un poquito ahí Y sí que se me olvidó Responderlo En la ronda Que estábamos haciendo El tema de De no solo el anuncio Porque lo hemos centrado Todo en anuncios Pero el hacer un género Que no fuera tu género Hacer por ejemplo No sé que género podéis odiar aquí Que tengamos en común todos No odiar Pero vamos a decir Battle Royale Por ejemplo Simplemente porque hace unos años Fue la moda Y todo el mundo hacía un Battle Royale Si tuvierais que hacer Un Battle Royale Una copia de la Mongas Una copia de la Mongas Una copia de la Mongas Vamos a ver Si tuvierais que hacer Un clon de la Mongas Y eso os asegura Viene un publisher Y os dice Te voy a asegurar Que esto te va a dar Un salario normal Para toda tu vida O para mucho tiempo O sea algo normalito ¿Lo haríais o no lo haríais? En principio no Pero es una pregunta Un poco así Porque en parte Estás diciendo Vale hago esto Me da el sueldo Para el resto de mi vida Y me puedo dedicar A hacer los juegos Que realmente me gustan Así que La cosa es que normalmente La gente que hace Ese tipo de juegos La gente que se dedica A hacer juegos de móvil Y todo eso No va a usar luego el dinero En el porfolio Luego es como Hacemos esto Hay casos No me acuerdo que juego era De Steam Indie Que era muy Pensarías que era muy indie O sea al final triunfó Y todo eso Y te vas a lo que Se supone que había hecho Esos desarrolladores Y antes de eso Eran todos juegos de móviles Que jamás querrías jugar ¿Sabes? Llenos de anuncios Y todo eso Pero no es lo típico ¿Sabes? La gente que entra en eso Es porque Piensa que este es el único mercado Que hay Que en parte en móvil Es verdad Y es lo que da mucho dinero ¿No? Pero Pues yo estoy ahí Y no me considero así Personalmente Es lo que no te consideras En cuanto a hacer un clon De la mongas Depende De lo que aportes tú En ese clon Quiero decir Tú ves un juego Que te gusta Y tiene éxito Pero crees que Hay algo que podría mejorar Hay algo que no te gusta Y que tú crees Que si cambiara Sería mucho mejor Aportar una mecánica nueva Claro, pero eso es como Eso sería como con cualquier género Eso sería como con cualquier género Coges cualquier género Y dices Ah, yo puedo hacerlo un poco mejor Y lo haces Pero ahí no está hablando Ellos están hablando De que no te guste El Among Us es popular Voy a hacer un juego Porque creo que me va a dar dinero Aunque personalmente No es que me interese El Among Us 100% igual O cambiando lo mínimo Para Persiguiendo la tendencia Y no persiguiendo El que tú has visto la monga Si has dicho Esto lo puedo mejorar Y molará Y tal Claro, es que en el momento En el momento en el que eres En el momento en el que eres Consciente De que te estás vendiendo No creo que No creo que haya mucha gente Que se venda, ¿sabes? Yo creo que lo que pasa Es que mucha gente Que dice Que dice Voy a hacer Un Candy Crush ¿Sabes? No Ni siquiera piensan Esto es una cosa Que me estoy vendiendo Es como Esto es Esto es mi trabajo Esto es lo que quiero hacer ¿Sabes? Exacto Pero probablemente no son Que era hacer un RPG Increíble en su casa ¿Sabes? Y como decía Es un poco la diferencia Es una tontería Que es un poco la diferencia Entre hacer algo artístico O hacer artesanía ¿No? O sea, no es lo mismo Que hagas tú algo de diseño y tal O que hagas los zapatos Que ya sabes que funcionan ¿No? Es un poco el Exacto Déjame decirte Por qué decía esto Porque el tema de esto es Realmente la equivalencia Muy similar a esto Sería si trabajas O sea, la misma pregunta Para que la entendáis Por qué la he hecho Os he preguntado Si trabajaríais para otros o no Es decir Si seríais capaces De trabajar en una empresa Contratados Haciendo lo que os dijera el jefe Creo que la pregunta Más o menos ha ido igual Si aceptaríais el salario o no La cosa es que Yo, por ejemplo Sí que lo haría Y depende de Obviamente Sí que necesitas Una visión creativa O sea, una visión Tienes tú Unas necesidades creativas En las que tienes que implementar Un poquito Alguna cosa que te guste O que quieras hacer Porque es lo que Necesitas para sentirte motivado Y seguir avanzando Pero en mi caso Al menos Lo que me apasiona Hacer videojuegos Obviamente Hacerlos en sí No es no solo Pero es que es eso Me gusta Me gusta el hecho De hacer juegos A mí me pones a hacer Un solitario Y yo disfruto De poner a programar La mecánica De hacerlo De verlo Y no solo De la parte de diseño Disfruto de la creación De videojuego Entonces Como si fuera un artesano Que decía Charly Que hiciera barcos de madera A mí si una persona Me encarga un barco De madera Lo voy a disfrutar Como el que me encargue Una silla de madera O como el que me encargue Disfruto del Del hecho de hacer el juego Entonces Para mí no es venderme Sino que yo estoy haciendo Lo que me gusta Lo que pasa Que sigo unos pequeños patrones Para poder seguir Haciendo lo que me gusta Perfectamente aceptable Pero entenderás Que yo te juzgue Digamos No quiero que esto Quede muy ahí flipado Pero que se entienda Que te juzgue Como desarrollador Como No quiero decir Inferior Porque se va a sacar De contexto Pero eso Como que no estás Al nivel Que no estás A un nivel artístico Sí Eso sí Exacto Porque tus juegos No buscas No buscas llevar tu idea A fricción Porque no me sale la palabra No buscas llevar tu idea Porque la idea No es tanto Lo que te preocupa Es el hecho De que a ti te gusta Hacer juegos Y mientras a ti Tú pudieras vivir de eso Te diría que yo me viese Como un director de cine Y a ti te viese Como un director De anuncios publicitarios A ver Yo esto lo decía Es un trabajo noble Y a lo mejor A ti te encanta Simplemente grabar Rodar ahí Diseñar la idea Y tal Pero estamos de acuerdo En que desde un punto De vista artístico Están a dos niveles diferentes Pero Hombre Decir que es inferior Me parece un poco Inferior Desde este punto En el contexto Si eres feliz haciendo esto Me parece de puta madre Pero quiero decir Desde mi punto de vista De alguien que valora Los videojuegos Por su arte Tal y cual Que no valorase No te valorase a ti menos Que a una persona Con más integridad Que le importa el juego Y tal Y no pone anuncios Eso entendible Digamos que en stats Alguien que trabaja Para otra persona Digamos en una empresa grande Creatividad No es lo que más se valora Vale Eso es Creo lo que quieres decir Claro Pero o sea Yo te lo había sacado el tema Por el tema que dijiste De que van desarrolladores A ferias Que le encantan los videojuegos Que desde pequeño Juegan a Final Fantasy Y de repente Oh Estoy haciendo un juego Con anuncios Y tratándolos de inferiores Si que es verdad No no es inferiores Los tratos inferiores Porque no se han dado No han pensado lo suficiente Y no se han dado cuenta De que no están haciendo Lo que querían hacer Eso es verdad Han empezado a perseguir el dinero Han empezado a perseguir el dinero Y el camino hacia el dinero Les ha llegado a un punto En el que sin darse siquiera cuenta Están haciendo algo Que no es lo que querían hacer ellos Yo creo que mucha gente Va por ahí Yo creo que también Yo también le doy una razón Estás implantando Tu punto de vista En gente que no conoces Que no sabes Que punto de vista tienen realmente Si porque te lo he dicho Si me cuentan Que entraron a los videojuegos Porque eran muy fans Del Final Fantasy Y del Super Mario Y tal Y acaban haciendo El Candy Crush Con microtransacciones Entiendo que no era su sueño Jugando al Final Fantasy Pensar Ojalá algún día Haga yo el Candy Crush ¿Sabes? No entiendo Estar extrapolando Pero Lo que decías de inferiores Si que lo entiendo Desde un punto de vista Artístico y creativo Que requiere menos creatividad Esta gente Que tú Pero a nivel De desarrolladores Que es como se presentan A la feria A la feria Tú no vas como creativo No, no A la feria Me da igual O sea Que tienen todo el derecho De estar ahí Me da igual Lo que te decía Es que en ferias Me llamaba la atención Que en ferias indies Donde va alguien A exponer su juego Y tal Fue esa gente Que luego te cuenta ahí Que es como muy fan De los videojuegos Y tal Y estuviese haciendo Un juego que dirías Esto no lo ha hecho alguien Además precisamente A las ferias Que las ferias son Para la gente Que viene a jugar Lo normal es hacer un juego Y traer una experiencia Que sea lo más ¿Sabes? En plan Justamente Precisamente En las ferias Y todo eso Hay juegos raros Fuera de España Sobre todo Cuando íbamos a Alemania Y todo eso Ya pues En otros sitios sí La gente trae Su cosa más rara Porque dice Aquí vienen jugadores Que vienen físicamente A jugar Mi artesanía Esta cosa rara Que incluso quizás No la encontrarían En la vida normal Porque no va a salir En la App Store Nunca ¿Sabes? Vale Pues entonces Cambio mi opinión Y creo que El debate realmente Que tenemos No es Esta gente O sea Estamos Poniendo pensamientos En gente que no conocemos Pensando que van a la feria Por ciertos motivos Que realmente no creo Que podamos opinar Hombre pero Quita la feria Quita la feria Hacer juegos Tú piensas Van a presentar juegos Van a presentar Y exponer juegos A un público Intentando pensar Una opinión Y un trasfondo Que tienen Que creo que cada uno Tiene sus motivos Y tal Cada uno Tiene sus motivos Pero bueno Hay una diferencia Entre quien valora Sus videojuegos Y quien no los valora Porque le importa más el dinero Y le da lo mismo Hay gente efectivamente Si le preguntas Que diría Yo pongo anuncios En mi juego Y que tiene de malo Me da igual Gano mal dinero Pues ya está Es como lo que hablábamos El otro día De los nombres De los juegos Que esto ocurre Sobre todo En la App Store Y en la Play Store Que encuentras un juego Que se llama Gorilla destruir Arcade videojuego Offline Ese es el título ¿Por qué? Porque son keywords Y lo único que van Es a poner la pasta Y a porque le salga A la gente Cuando busca Cualquiera de esas palabras Y consiga descargas Eso entenderás Que alguien que hace eso Sin reparos Yo no le tenga El respeto Como desarrollador Sabes que diga Oh sí Muy interesante Discutamos de diseño Sabes que es como Me parece respetable Sabes que haga lo que quiera Claro, claro Puede que no tan respetable En el sentido Que piense que está Destruyendo el mercado Envenenando los videojuegos Eso puede ser Pero bueno No digo que haya que meterlo En la cárcel Ni que sea un soy inferior Ni nada Solo que No va a lo mismo Que voy yo Sabes Simplemente es lo que Te estoy diciendo Que no estamos En el mismo nivel No te refiero a que Yo estoy por encima Y tal Sino que No buscamos lo mismo A mi me interesan Los videojuegos Y a ti no te interesan Tanto los videojuegos Te interesan los videojuegos Como producto No como arte Por cambiarlo Para que la gente No se confunda Tampoco creo que hables De nivel sino de camino Que no estás en el mismo camino No os enfocáis a lo mismo Sería más adecuado Sí Dicho esto Cerrar Toda la razón Con esto último Que has dicho Pero yo jugaría El juego del gorila Porque me haría ilusión Probarlo Ya está Bueno Porque te hace ilusión Probarlo Me parece Perfecto Haría mucha ilusión Probarlo Vale Estoy leyendo aquí Sigues con los puntos ¿No? Con tus puntos La lista Un papel de váter Tampoco quiero decir Por cierto Aclaro que Por ser un vendido Lo que sea No vayas a hacer juegos buenos Puede ocurrir Que hagas un juego De puta madre Y luego le pongas anuncios Y sea un juegazo ¿No? Pero sigue estando ahí El nivel de que Tú personalmente O con tus productos En general No va a ser el caso ¿No? En general Si tú vas a vender Los productos No suelen ser tan buenos O si vas persiguiendo Tendencias Puede ocurrir ¿No? Pero no suele ser el caso Como decía El modelo de negocio Acaba afectando Al diseño Y este es otro De esos problemas ¿No? Si vas persiguiendo Los anuncios Acabas diseñando El juego Ya directamente Teniendo en cuenta Donde vas a meter Los anuncios Y donde encaja más Quiero decir también Sobre las microtransacciones No sé si estáis de acuerdo Pero una cosa Que me molesta a mí No es solo el hecho De ensuciar el juego Porque no tiene por qué Ensuciar el juego ¿No? Si hay compras Dentro de la app O sea Podría ser Simplemente Tú das el juego O comprarte una skin O algo así Lo que más me molesta De eso Es el hecho De que estés Metiendo una tienda Dentro del juego Que además Es una cosa Que es temporal Que en algún momento Estás poniéndole Fecha de caducidad Al juego Básicamente ¿No? Es por el motivo Que no me gusta He pensado yo Hasta incluso los créditos Pensaría ¿Por qué ibas a ensuciar Entre comillas Un juego Metiendo los créditos? Esa batalla perdida Porque incluso En algunos países Es ilegal Que no pongas créditos Si alguien te pide Que tienes que darle créditos Lo tienes que poner En batalla perdida Y además Suele quedar Me gusta mucho Ese momento En videojuegos ¿No? Cuando se acerca al final Y salen los créditos Y salen imágenes O a lo mejor El epílogo y tal ¿No? Puede ser un momento artístico Y está integrado Y como decía Batalla perdida Pero también Me molesta por ejemplo Poner en el menú principal Y es algo que no hago nunca Una página web De mis juegos O un enlace a twitter O algo así Porque es algo Caduco Que tarde o temprano Va a dejar de funcionar Es una tontería Es un pequeño detalle Pero aún así Me molesta lo suficiente Como para decir Prefiero no llevarme Esos seguidores extra A ponerlo No sé si estáis de acuerdo Hombre siempre puedes Guardar una versión Y esa es otra Siempre existe la opción Que no tenga esas cosas Aún así yo no lo hago Pero siempre podría Sacar la versión mierda Tal Y luego cuando ya ha pasado El mercado del juego Bueno cuando luego Ha pasado el Ya ha ganado todo el dinero Y tal Sacar la versión pura Que no tiene anuncios No tiene nada Y está ahí perfecta Para exhibir en el museo Podría hacerse Yo no lo hago Pero es una opción Que me Si no hubiese otra Si el mercado Estuviese tan jodido Que tuvieses que hacerlo Yo haría eso ¿Alguien tiene algo Que decir sobre esto? No Yo pienso lo mismo Yo estoy de acuerdo También puede ser Claro Nosotros hemos crecido También con juegos Y tal Donde no había Ni DLCs Ni compras aparte Ni publicidad Ni nada Bueno yo ya estaba Ya estabas metida Los Sims Iba a decir Igual también Por la generación Y tal Somos como más reacios Pero Igual alguien que ya ha nacido Y ya ha estado Para que la gente Que está viendo directo Sepa Decir generación Más o menos Yo del 89 Si no quiere decir año Decir más o menos Noventa y cuatro Ochenta y ocho Yo soy más pequeña Que el guincho Bueno eso da igual Igualmente También está eso De los DLCs y tal También me dolería Aunque lo puedo entender Más expansiones y tal Desde un punto de vista Artístico Preferirías que tu juego Sea un solo paquete Y no una serie de paquetes Separados tal y cual Por eso también Ahí luego está Lo de que siempre Sacar la edición definitiva Que es como Completo Todo junto y tal Aun así yo también Evitaría los DLCs Porque además los DLCs No suelen estar tan bien integrados Hay ciertos juegos En los que a lo mejor sí Por ejemplo Si tu haces un juego De Super Mario Y luego le añades Un mundo extra Eso integra bastante mejor Que los típicos The Witcher 3 No he jugado The Witcher 3 Pero por poner un ejemplo Así mundo abierto Que luego le meten Unas cuantas misiones secundarias Que quedan ahí de pegote Y tal y cual Que piensas Por ejemplo Pero Charly Acabo Charly de decir Es que no sé si le cortaremos No si si no Ya está Que piensas Pero por ejemplo De Precisamente estaba viendo El otro día El Galgan El Galgum ¿No? Galgum Es un juego shooter Que tiene niñas monas ¿No? No tiene En el juego en sí No tiene Nada de vendido ¿Vale? Tú te puedes comprar El juego base Es completamente disfrutable De principio a fin Y tal Pero en la store de Steam Que no en el juego Y tú no notas Que falte nada En la store de Steam Te puedes comprar Extras DLCs Que además son carísimos Que dices ¿Quién se va a comprar esto? Porque son como 5 euros Para que un NPC Lleve un traje Y la cosa es que Aún así Duele Porque como jugador A mí por lo menos Me duele Porque dices O sea yo entiendo Que más trabajo Modelando y todo eso Es verdad que Más dinero ¿No? Pero De verdad vale Un traje extra Para una muñeca 5 euros más Pero aún así Sientes Que el juego Está incompleto Si te falta eso Entonces Es una situación rara Para mí Como jugador Porque es como Quiero comprármelo ¿Sabes? Quiero el juego entero Y siento que me estás Haciendo una falta Poniéndome cosas fuera Pero el juego en sí En realidad Está bien Y está bien Está limpio también La experiencia es limpia Es solo que Fuera Puedes comprar más Curiosamente Y más como jugador Eso me da un poco igual Y de hecho No coincido Con la gente esta Que es como Hay una espada En el juego Que no está incluida Porque la daban Como bonus Y te la comprabas En una tienda ¡Malditos! Pero si es algo Que te gusta de verdad Imagínate que Bueno pues Te lo hubieses comprado Eso me da un poco igual Lo del coleccionismo No necesito que el juego Tenga todos los bytes Creados para el juego Pero te lo hubieses comprado Entonces tienes que pagar 5 euros más Por tener un traje Que te guste Ese es el modelo de negocio Que el traje no vale 5 euros Pero si tú estás dispuesto Puedes apagar Pero eso no es muy ruin La sensación La sensación que se te queda Es de no tener el juego completo Esa es la sensación Que se me queda a mí Dice algo que a él no Pero a mí sí Es como comprarte Un pantalón Y le falta Una manga de pantalón Y además el saber Que el juego estaba hecho O sea es que si fuera Que al año siguiente Han sacado más trajes Pues dices Si pago 10 euros más Por este juego O sea 10 euros más De DLCs por un pack de trajes Pero si es que el juego Recién salido Tiene todos los trajes Pero me haces pagar 100 euros más por él Es como Dios A mí no me da esa sensación Porque en esos casos Suele estar 100% claro Que el contenido Se lo han inventado después Y no lo han sacado del juego Si fuese al revés Si me dolería Pero cuando es claramente Este traje Se lo han inventado No tiene nada que ver Con el juego Me da igual A mí En cierta parte me molesta Pero en cierta no Os comento Por ejemplo En el Smash Bros En el de Wii U Sé que pasaba Porque me lo encontré En el de Switch Ya no A lo mejor porque compré Los DLCs Pero en el de Wii U No compré ningún DLC Pero cuando jugabas online Había gente que jugaba Con personajes Que tú no podías tener El juego de por sí Era muy completo O sea tenía un montón De personajes Había un montón De cosas por hacer Pero claro Tú jugabas online Y veías que había gente Que tenía más que tú Entonces es como que Te lo restregaban un poco Por esa parte me molestaba Por otro lado El juego ya de por sí Tenía muchas cosas Además te hacía Te hace el online Menos Porque imagínate Uno de esos juegos Uno de esos personajes Añadidos Era muy bueno Te hacía peor online O sea que eso es bastante Pero hay una diferencia clara Y es que estamos hablando De cosas jugables No simplemente Si fuesen solo trajes Pues mira Pero si es un personaje Que al final Y entonces ¿En un personaje jugable? En un personaje jugable No tienes el personaje Eso sí me parece Que lo necesitas O sea que sí que Te están quitando Una parte del juego Relevante Porque al final Un juego de lucha Es los personajes En gran parte Es como si te quitan Un trozo de la historia De un juego Pero no es lo mismo Que si añaden El coche El Mercedes Que metieron En el Mario Kart No sé cual Si te quedas Sin el Mercedes Pues mira Claramente era algo Que no era parte Del paquete original Quiero añadir también Que me parece Ok Todas las cosas estas De microtransacciones Todo el rollo Cambiar cosas Que el juego No tenga caducidad Y tal Cuando se trata De juegos vivos Entre comillas Como hoy en día Casi cualquier juego Multijugador online Ya el simple hecho De ser un juego Multijugador online Le pone fecha De caducidad al juego Al menos oficialmente Luego siempre se puede quedar Y entonces Ya metidos a ese punto Que tengas todos Sobre todo si quieres Hacer ciertas cosas Por ejemplo Lo que hace el Fortnite Que es que tiene temporadas Y el juego está Cambiando constantemente Y tal Llegados a ese punto Me parece bien Que le metan Microtransacciones Y todo el rollo Porque es como Es parte del juego Tiene para que funcione Y además va a estar Cambiando todo el rato No es un juego No es un juego Que vaya a persistir En el tiempo Sino que es un juego Vivo Por eso digo Entre comillas Que va a tener Su plazo de tiempo Donde va a evolucionar Está guay de hecho Que vaya evolucionando Y la gente vaya viviendo Y tal Y cuando se llega al final Pues a lo mejor Muere para siempre A lo mejor no Es un poco una putada Eso de que no se puede Conservar Pero El arte está vivo A veces Y me parece bien eso Sí Nadie cree De acuerdo Digo yo O Guincho No, no Que yo estoy de acuerdo Ah, vale Yo sí O sea Yo tengo una opinión Bastante neutra con esto O sea Me da un poquito Igual Lo que haga la gente Realmente Lo que me preocuparía Sería lo que consumiera yo Yo no consumo microtransacciones Prácticamente nunca No recuerdo Casi ninguna que haya hecho Pero que la gente lo haga Las consume y tal Me parece lícito Me parece guay Y todo eso Es más Añadiría con Un ejemplo que dijo Charlie Antes De Es como comprarse un pantalón Sin una pierna O sea Yo lo vería Eso sí que es un producto Depende Depende de lo que te estén Vendiendo Claro Pero quizá Esa comparación La pondría más Como comparte un pantalón Y si quieres el cinturón Que va a juego Te lo puedes comprar Si no Te quedas con tu pantalón Que te lo has comprado Disfruta de tu pantalón Y ya está Me parece algo así O sea Sí Si quieres comprar cinturón Me parece bien Si no lo quieres Como Esa es la forma Está claro ¿No? Añado una cosa Que no tiene mucho que ver Pero lo tenía aquí apuntado El valor De poner Hablando de los nombres De keywords En las stores y tal El valor De poner Purella Con minúscula Lo tendríais Porque era parte De mi visión Lo tendríais Heinao no lo tendría Heinao lo llamaría Purella Dos puntos Marvel Marnes Arcade Minigames Collection No O sea Yo no haría eso Pero Pero Depende de si le gustan A él quizá no le gusta Purella con minúscula Ya ya lo sé La cosa es que a mí No me gusta nada Nada Lo veo feo Purella con minúscula Lo veo feo Y me sé a saber Que lo veíais feo Dije Me da igual Porque es mi visión A mí me gustan Las minúsculas Así que A veces de hecho Escribo un tweet bien Y luego veo La primera En mayúscula Y digo Dios Es que aquí No Si es muy serio Si que lo pongo Pero si no No Minúscula Es raro Es raro Pero En parte es rompedor Es atrevido Es lo que Añado también Que No en cuanto a dinero Pero si a veces Porque tema de integridad Artística pura Realmente Hasta cierto punto Si creo que todos Nos vendemos En algún punto Y no sé señalar uno En particular Sin darte cuenta Sin darte cuenta Incluso ocurre Que tu visión artística Si ves que Esto era tu visión Y es lo que tú harías Pero esto a la gente No le gusta Lo cambias Para que Sea más satisfactorio En general Cosas así Cosas así Si que hago Y en parte Sin darme cuenta Y creo que eso Nos pasa a todos Siempre hay un punto límite ¿No? Al menos para mí Bastante estricto Que es como No esto Aunque todo el mundo Me esté pidiendo esto Si esto Yo considero que esto No aporta al juego No lo voy a poner Y me da igual Lo que opina la gente Pero hay ciertas cosas En los que a veces Si que Haces un compromiso Y arruinas Entre comillas Un poquillo ¿No? No es exactamente Como tú querías Pero es eso Un compromiso Para que el juego Funcione mejor ¿Ginchu? Si Ahí quería entrar yo Imagínate Que tú Tienes una opinión X Sobre la religión Y te gustaría Transmitirla en un juego ¿Tú crees que Porque la gente Se vaya a ofender Dejarías de ponerla? Exacto Depende Si estoy seguro O creo Que toda la conversación Alrededor del juego Se va a centrar En ese detalle Y el detalle Ni siquiera era tan importante A ti te gustaría meterlo Pero va a arruinar Por completo La percepción Y tal Puede que dijese Vale no Porque No es Es un detalle Que no es tan importante Como todo el global ¿No? Prefiero sacrificar ese detalle A arruinarlo todo Y sí Así que Claro es que Al final Todo el mundo Tiene que hacer su juego Teniendo en cuenta El mundo en el que va a salir ¿No? Es algo consciente Es algo consciente Del mundo Y otra cosa Porque esto justamente Me ha pasado Y ahora tengo que cambiar Una cosa Una escena Que a lo mejor En mi caso En Flatwall Había un desmembramiento Eso sube el Peggy Sí Hay que sustituirlo Por otra cosa Por el Peggy A mí me daría igual Pero si es verdad Que si dices Pongo el desmembramiento Si pongo el desmembramiento No me dejan venderlo En la store Porque ya es para Adults Only O en Steam Por ejemplo Si metes algo sexual Ya no te dejan venderlo Ahí sí que podría decir ¿Sabes? No dejaría de hacer El juego sexual entero Si fuese un juego sobre sexo ¿No? Pero si es Dices Un detalle Que va a arruinar por completo El que pueda vender el juego ¿No? Y es solo un detalle Que lo quitas Pues ahí sí que es como dices Vale ahí hago el sacrificio Porque es que si no Porque si no lo va a jugar Cuatro gatos Y al final lo que quieres En realidad es que le llegue A la gente Exacto Entonces si tú estás haciendo Un juego de culto incluso Para eso Para que Igualmente quieres que le llegue A mucha gente O sea que ya no es solo El valor monetario Que te vayas a llevar Sino también Cuanto te vendes Para que la gente Pero si tu visión es esa Pensad en pizza con piña Me da igual Me da igual Las consecuencias que tuviese eso Yo los acababa Yo los acababa tal cual Vale Quiero ir a hablar también De Golfing Over Eats Brevemente Y de Youtube Porque en Youtube No actúo igual Golfing Over Eats Por si alguien se lo pregunta Y está ahí en los comentarios Ah puto vendido de mierda Golfing Over Eats Lo hiciste para ganar Golping Over Eats Se me ocurrió Me pareció Me pareció hilarante Me puse a programarlo Un poco por la broma Pero me lo pasé muy bien Programándolo Y dije Lo saco Tenía en cuenta Que probablemente Ganaría mucho dinero Porque la fama del juego anterior Sí Pero no lo hice Por eso de hecho Pensé en varias ocasiones Y lo hablé con ella Pensé Vamos a cancelarlo Porque va a parecer Que soy un vendido Sin más Solo por no dar la impresión De fama negativa O algo lo que sea Vamos a cancelarlo O incluso decirle Estoy siendo un vendido ¿Tú crees? Debería cancelarlo sin más Debería considerarlo Al final Solo digo Corte rápido Es el momento perfecto Para limpiar tus pecados Y redimirte Que hagas un sorteo Para toda la gente Que se suscriba Ahora mismo Y de me gusta Con todo el dinero Que ganó Golping Over Eats En Switch Podemos hacer una pausa Un segundo Que quiero ir al baño Reanudamos Como voy diciendo Puede que la gente Que esté viendo esto Me conozca de Youtube Y diga Oye Muchos no ponen anuncios Pero en tus vídeos ¿Qué? En tus vídeos hay anuncios Efectivamente Y esta es la diferencia Que decía antes De ver los juegos Como arte Y algo así A lo que le das valor Y no verlos Yo en mi caso Con los vídeos de Youtube Efectivamente Para mí los vídeos de Youtube Es algo que Empecé Literalmente Empecé para vender juegos No era otro motivo Por el que empecé Es cierto que también Es una avenida Para expresarme y tal Pero para mí Los vídeos de Youtube No son arte Es algo que saco Se ven unas cuantas semanas Y luego mueren Entonces Venderlos ahí Ensuciarlos Me da un poco igual Aún así Tengo también mi integridad Hay cosas que no hago ¿No? Por ejemplo Me llegan muchísimas promos Que son Meter un anuncio De un minuto Nada más empezar el vídeo Eso intento evitarlo A toda costa Aunque me ofrecen Muchísimo muchas veces Una cosa es venderse Y otra cosa es Hacerle tener una mala experiencia Al uso A la persona que tengas Exacto Que aún así podría decir Bueno me da lo mismo Porque estoy en Youtube Exclusivamente para ganar dinero No es cierto Pero hasta cierto punto Si que ensuciar vídeos de Youtube Me da igual Porque para mí en vídeo Me pongo delante de la cámara Lo grave No es que sea un proceso Que digo Wow esto me llena Esto es lo que me define Y del mismo modo Si que yo Puede que juzgue a otra persona Que no está a mi nivel En cuanto a videojuegos Y tal Arte Que una persona Que sube por ejemplo Cortometrajes Bien hechos ahí O documentales a Youtube A mí me subestime No es la palabra Me vea como escoria de Youtube Que no está al nivel De lo que hace Me parece perfecto Y estoy de acuerdo con él Porque efectivamente Yo soy escoria Entre comillas de Youtube Que está subiendo Digamos contenido basura En comparación No digo que mi contenido Sea basura Pero en comparación Con alguien Que se curra ahí Los vídeos Y sube una cosa Que dirías Joder pagaría Por ver esto Si no fuese gratis En comparación Mi contenido Si que es Comida rápida Perdón No comida basura Bueno es un poco lo mismo Eso Lo consumes Y pasas a la siguiente No espero que mis vídeos Estén en un museo Dentro de 10 años Ni nada por el estilo Ni espero pasar a la historia Por el gran vídeo Que he hecho Y eso Está la diferencia Yo acepto esa diferencia Entre que mis vídeos Están Son un producto Comercial principalmente Y aún así También como decía Tengo mis reparos Y no hago cualquier cosa Hay vídeos donde no meto anuncios Porque considero que es un vídeo Un poco más especial Y no quiero ensuciarlo Quiero que esté un poco ahí Y no vendo cualquier cosa Vendo solo cosas Que confíe en ellas No meto anuncios Demasiado largos Para arruinar Etcétera Así que esa es la diferencia Y también quiero añadir Que venderme En Youtube Entre comillas También me ha afectado Igual que te puede afectar En los videojuegos Al principio Cuando abrí el canal Pensé No voy a poner anuncios En mis vídeos Y en principio Ese era el plan Era como Yo no estoy en Youtube Para ganar dinero Estoy para vender mis juegos Y ganar dinero con mis juegos Y creo que lo decías ¿Verdad? Que decía Yo no voy a monetizar esto No, eso creo Hice un vídeo Pero hablaba de los videojuegos No hablaba de los juegos De Youtube Nunca lo dije De Youtube me animé Porque primero Porque en Social Blade Lo miré y ponía En Social Blade Te hace la estimación Y ponía que podía estar ganando Siempre la estimación está mal Y yo lo sabía Pero pensé Y si está Aunque sea No tan mal Y estoy aquí perdiendo 2000 euros al mes Como un tonto Cuando podría estar ganándolos Y hacer juegos mucho mejores Ya que me da un poco igual Y también había mucha gente Que era como No tío Que hay gente que te quiere aportar Te quiere ayudarte Pero no tiene dinero O simplemente pasa de pagar Y es como Prefiero pagarte con mi tiempo Y que me enseñes anuncios Entonces tenía muchos comentarios Siempre La gente te pedía Que pusiera los anuncios Pon anuncios Por favor Me los trago Tal Entonces dije un mes Voy a poner para probar A ver cuánto gano Y gané como 100 o 200 Tal Dije No es mucho Pero ya me quedé Porque una vez que empiezas a recibir Es difícil Es difícil quitarlo Y como digo Acaba Eso te acaba afectando Y al final incluso llegué A alargar No alargar Intentando estirar mal Pero a intentar pensar temas más largos Que diesen para 10 minutos Porque a partir de 10 minutos Ahora lo han bajado 8 Pero antes a partir de 10 minutos Podías meter más anuncios El vídeo daba más dinero y tal Así que hasta incluso Ese punto Me ha afectado más De lo que esperaba que me afectase Una vez que estás recibiendo la money Es difícil Volver Volver a los pensamientos antiguos De cuando eras puro Una vez tienes el millón Ya es difícil decir No Es difícil decir Ya de repente Ya no te importa tanto Es por eso especialmente Que no quiero entrar ahí En videojuegos Hay que decir Que yo claro Yo esa línea la he pasado hace tiempo Pero con el tema Del dinero en tu canal Volviendo otra vez A las preguntas que hacíamos antes De meter Anuncios Como parte del gameplay ¿No es para ti Hablar de monetización Hablar de que te paguen Hablar de promociones Parte del contenido de tu canal? ¿No es como parte de tu gameplay De YouTube? Si lo es Y en parte originalmente lo hice Para luego hacer el vídeo Comentando cuánto gano y tal Pero aún así Si lo quitas Si lo quitas Tu YouTube se va un poquito Se deshincha Porque es parte de tu personalidad En YouTube En parte Pero a la vez Ha ido más allá De lo que No me limito a eso ¿Sabes? No lo hago pensando Esto va a ser para el vídeo Tal De hecho Ha habido alguna vez Que subo un vídeo Que sé que ese vídeo Va a tener más visitas De lo habitual Y le meto más anuncios De lo habitual Más de los que Normalmente había estado cómodo Sé que son demasiados ¿No? A lo mejor le meto Tres anuncios por en medio O cuatro incluso Y sé que es un poco sucio Pero es que piensas La diferencia Pueden ser 500 euros aquí ¿No? Entonces Por meter dos anuncios más En vez de En vez de dos anuncios menos Entonces La money Al final puede Al final la money puede Por mucho Mucho Integridad y tal Al final Una vez que estás ganando El dinero te vuelve escoria Cada vez escoria Y ahora ya estoy intentando Limitarlo un poco Es verdad Además porque me cuesta Más hacer los vídeos Creo que voy a volver un poco A vídeos más cortos Y me da igual el dinero Pero lo comento Como algo que ha pasado Y he notado Ha llegado a un punto En el que he notado Oye Pero estás haciendo Sabes Te estás dejando llevar Por el ganar dinero ¿Tu link dirías Que está en lo que Tú mismo consumirías O dirías que le das A alguien algo super Que tú no serías capaz De consumir No entiendo la pregunta O sea Tú te tragarías Tu propio vídeo Siendo que no eres tú De otra persona Sabes Esos vídeos ¿Tú crees que Merecen la pena Esos cuatro anuncios? Los vídeos están bien Los anuncios me joderían Ahí me joderían Me joden un montón Ver anuncios En vídeos de YouTube Es por eso que pago YouTube Premium Y además porque Se llevan más dinero Los desarrolladores Los que hacen O sea A mí la gente que me ve Y tiene YouTube Premium Yo me llevo más dinero Por ellos Y además no ven anuncios Y bueno ¿Ginchu? Yo cuando he tenido Que viera algún vídeo tuyo No paren de saltar Manuncios Uno tras otro Y vaya tela Pero Lo respeto No tantos No tantos Alba ¿Qué has hecho? Yo no me entero Porque tengo Premium también Normalmente pongo Pocos anuncios Pero si es verdad Que hubo un tiempo Que estaba ahí Como más subiendo Ahí Y YouTube me estaba Recomendando Dupe Que era como ¿Por qué no poner más? ¿Por qué no poner? ¿Por qué no poner cinco anuncios aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con desprecio Con desprecio Me flipa mucho La Es que no sé si Llegaría al punto de hipocresión ¿No? Pero la doble visión que tienes De videojuegos A vídeos Y algo que Porque los vídeos no los considera arte Es por el aprecio que les tenga No lo sé Algún comentario Algún comentario que has dejado Me ha dado a entender Que tu límite Para considerar el videojuego arte Puro e impoluto Está a dos años de aquí O sea No es que Dale dos años Y pasarás al lado de vendidos ¿Verdad? No lo veo yo Alba lleva demasiado tiempo en esto Para pensar algo así Además como digo Lo estoy comentando esto Como algo que me di cuenta YouTube es muy distinto A videojuegos Exacto Y es lo que te digo O sea Entiendo que haya alguien Que se meta en videojuegos Y diga Yo voy a hacer apps Para móvil Como tú A mí me gusta hacer apps Me da igual de que sean las apps Me gusta hacer apps Y quiero ganar dinero Haciendo apps Hay mucha gente Que incluso lo que disfruta Es precisamente llegar a tener A conseguir la app Que se venda más todavía ¿Sabes? Así que hago Y de hecho hay mucha gente Igual que hay gente Que YouTube se lo toma Como un juego de ganar dinero De a ver cuál es el thumbnail A ver cuál es el clickbait A ver tal y cual ¿No? Yo no llego a ese extremo Yo simplemente hago videos A la gente O sea además Si la gente odiase los anuncios Probablemente no pondría Pero me veo en ese dilema De que la gente es como Sí Me he visto el video tres veces Para ver más anuncios Tal y cual No pon más anuncios Alba Que así te apoyo Tal Eso en parte es lo que Me animó Igual a pasarme un poco Si la gente me dijese Estuviese en cada video Recibiese comentarios Diciendo Joder que he pesado Con los anuncios Quitaría anuncios ¿No? Pero no es el caso Pero Pero eso Yo en videojuegos Para mí videojuegos Totalmente separado Una cosa de la otra Sí Espera que Ginchu Que Ginchu levanta la mano Ginchu A ver yo sí que Yo sí que le tengo más aprecio A mis videos A lo mejor Y de hecho le tengo más aprecio A los míos Y a los vuestros Porque Alba dice que A lo mejor un canal Yo que sé Que hace cortos Pues se le ocurra mucho más Claro porque tendrá Más calidad audiovisual Pero a lo mejor El contenido que puedes explicar tú A la gente le interesa Porque aprenden cosas ¿No? En todo caso Yo por ejemplo Como lo veo Los anuncios que aparecen por encima Que te los pone YouTube automáticamente Eso le veo Bastante poco problema Porque al final El video en sí Es el que es Y si por ejemplo Pagas YouTube Premium O tienes Adblock Ves el video entero bien Entonces no has Transformado tu obra Si en algún momento Decides quitarlos Lo puedes hacer perfectamente Los que me cuesta más Los que me cuesta más Bueno y ojalá Cada vez haya más gente Usando YouTube Premium Aunque lo podrían hacer Un poco más barato Pero podría estar guay Lo que me cuesta más Son cuando una empresa Me paga para Que aparezca su producto Ahí Sí Son los peores Creo que O le pones En mi caso O le pones un precio muy alto O no vale la pena Porque Bueno Y que sea un producto Que a ti realmente te guste A mí me han llegado promos De cosas muy De diferentes campos Hay muchas que no me han gustado Y no las hago Porque al final Si eso va a formar parte De mi video Me tiene que gustar a mí Y tiene que ser algo Que yo creía que A mi público le va a gustar Y Y que si se alarga mucho Pues no me acaba De convencer Yo No que me gusta Me gusta tener mucho El control De las promos Que me llegan Me han llegado promos De que tienes que leer Un texto Es como que está todo Escriptado Y no tienes derecho A salirte de ahí Incluso te obligaban A decir Pues esta parte me encanta Y es como Pero Pero Lo estoy leyendo A lo mejor a mí Eso no me gusta Entonces en ese caso Voy con mucho cuidado En mi En el caso ideal Preferiría que no hubiera Ni un solo anuncio En plan que una marca Me hubiera pagado Pero Visto que lo puedo utilizar Por ejemplo Para financiar mis proyectos Lo que hago es La vida real Lo que tiene Es verdad que Ya digo Que no estoy diciendo Ni que mis videos sean malos Ni que me la suda todo He exagerado ahí un poco Para que se vea la diferencia ¿No? Simplemente Que acepto El status quo De lo que es YouTube ¿No? Que es que la gente pone Una serie de anuncios Tampoco soy un flipao Ahí que pone ahí Hay un anuncio Cada 20 segundos Ni nada por el estilo ¿No? Ni eso Y es verdad que Hay una diferencia Entre pones anuncios Que luego puedes quitar Tal vez si quieres O reducir Cuando el video ya ha pasado Y meter tú mismo Anunciando algo Que eso lo ensucia más Y tal Todo eso lo tengo en cuenta Y hay incluso videos En los que no No pongo promos Ni nada Porque digo Este video Este video es un poco más De que más calidad Y tal Pero eso Acepto Lo que hace la gente Con los Juegos de móvil Y tal Que es como Todos los juegos Tienen anuncios De mis trucos De las acciones Meto anuncios De mis trucos De las acciones Eso lo hago yo en YouTube Porque me da un poco más Mis videos Sé que son un producto Temporal Y tal y cual Y estoy aquí Al final Para promocionar Y ganar dinero Y no es Mi arte principal Y efectivamente Como decía Si alguien Que si se lo toma En serie Dice Yo no pondría Anuncios de YouTube En mis videos Porque estoy haciendo arte Y me ve como algo inferior Me parece perfecto Y estoy de acuerdo Soy inferior En ese sentido Eso Yo lo que veo De parecido Entre YouTube Y los juegos A la hora De lo de poner Anuncios Y ensuciarse Y todo eso Es que Aunque Bueno Aparte de que ya Puedas decir Que una forma Es arte verdadero Y le das más valor Al arte Y otra cosa Sabes eso En YouTube Puedes decir Bueno como YouTube Yo no lo considero arte Tal Pero yo creo que La línea en la que ya Si que es un poco como Que te vuelves un poco Despreciable Y que creo que La mayoría de gente No quiere cruzar Es cuando realmente Estás siendo abusivo En plan La gente que es como Que coge una canción De un juego Que no la has hecho tú Y le pone 20 anuncios Porque sabe que la gente Lo está buscando O O en juegos Los juegos que Lo abres Y estás jugando Y a la mitad Te cortas O sea que hay un punto En el que es que ya Realmente se vuelve abusivo Y ahí es que ya No hay ni respeto Ni leche O sea tú puedes decir Bueno lo hago por Porque tengo que sobrevivir Pero dices Bueno la gente que roba También hay mucha gente Que roba por sobrevivir La mayoría de gente Eso no lo consigues Eso no lo convierte en bueno Entonces ahí es cuando Ya dices Ni YouTube Ni leche Si algo hiciera eso Yo diría Dude ¿Qué haces? En plan Hay un nivel En el que ya No puedes hacerle Pasarlo mal Ya la persona Que está consumiendo Tu arte O vídeo O lo que sea Yo creo que estás hablando Un poco de Igual que está El diseño de videojuegos Y que diseñas A lo mejor Donde poner los anuncios bien Que no interrumpan Como has comentado También a lo mejor Estaría el diseño De los vídeos Y de integrar los anuncios En sitios que encajen bien Yo creo que Alba hace un trabajo De 10 Con los anuncios De 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 Y es por eso Que hago tantos anuncios Desde yo y tal Porque los integro Medio bien Se convierte en un meme Del canal A la gente le gusta De hecho Cuando llevo mucho tiempo Sin hacer anuncios Es que si no te gustase Plenty Shake Hicieras tantos putos Anuncios de Plenty Shake Incluso con el circuito De Mario Kart Había una curva Que era la curva patrocinada Porque incluso En los circuitos De la vida real Hay anuncios en los lagos Si consigues hacerlo así Me parece genial Yo ahora por ejemplo Con Core Estamos llevando Una dinámica Que me gusta mucho Y es que yo hago Mis vídeos De las cosas Que yo quiero hacer ¿Vale? Del contenido Que yo quiera explicar Pero A lo mejor En vez de ilustrarlo Con Unity Lo ilustro Con su herramienta Y al final Acabo explicando lo mismo Y es un vídeo patrocinado Entonces llegar a una cosa así Me parece De un buen diseño De vídeo Añado también Que tengo un canal De mayorariato Que es en plan Los videojuegos Y ahí no pongo anuncios Aunque podría ponerlos O sea También existe una faceta De hacer vídeos Artísticos O cosa que no tal Pero eso En mi canal de Youtube Que hago un vídeo cada semana Y hablo de cualquier cosa Es como que me da He aceptado que Gano pasta Que necesito En parte Para Me ayuda A poder hacer mejor De videojuegos Así que me da un poco igual Pero en mayorariato Entiendo que es un canal Promocional Ya en sí Es para promocionar Tus juegos Entonces realmente Meter un anuncio Para poner un anuncio A ver eso no Pero cuando subo La banda sonora entera De un juego Que la subo gratis Cuando podría no hacerlo Podría ponerte un anuncio Al principio de cada canción Y no lo hago Porque quiero que esté ahí La canción pura Y la gente la pueda escuchar Y tal y cual Ahora sí Poner anuncio en música No sé si queréis hablar Como es el tema O cerrarlo con una Vale Pues os digo Es que me ha hecho gracia Cuando Gincho ha dicho Lo de Si están bien integrados Y todo Debería estar bien Por contar una anécdota Que me pasó Está la gata Sacándome la pata Para tirarme el agua Una anécdota Que me pasó Y que me quedé flipao O sea Tenía un vídeo De YouTube Hablando de Cómo utilizar anuncios Bien integrados En el juego Entonces Una de las cosas Que quería resaltar A lo mejor Os lo ha contado Alguno de vosotros El hecho de aprovechar Pausas naturales Para hacerlo Y otra era El dejar El Es que me está bebiendo El agua El gato Aprovechar Un tema Dejarlo con Hancliff Cliffhanging Cliffhanging se llama Dejar como el tema Medias Para que si lo quieres Continuar Te tengas que ver el anuncio Y volvemos después De la publicidad Entonces para ilustrar esto Lo que hice fue Empezar a decir Esa explicación Cortar la explicación Por la mitad Metí el logo De HeyNow El de mi marca Y a la vez Metí un anuncio Puse el logo Especialmente Porque si alguien Tenía blog No entendería la gracia Entonces puse Tanto el HeyNow Como un anuncio La conclusión De eso O lo que pasó Con eso Fue que YouTube Me baneó Durante un mes Sin monetizar Nada De mis canales De YouTube De toda la cuenta de YouTube Porque incitaba A la gente A hacer Click o replay De un anuncio Constantemente Porque la gente Que no lo entendía Le daba para atrás Y volvía a ver ese cacho Entonces supongo Y otra vez Y otra vez Y tenía un pico De retención de audiencia Ahí muy grande Y YouTube Dios Que dice De que yo le decía A la gente Hey Ved mi anuncio Entendió como eso Y me banearon Así que no pongáis Anuncio Donde se tienen que poner Porque YouTube Me banea Guau Y eso Que cosa Ya pero te están quitando El sueldo de un mes Me quitaron Literalmente un mes Que en mi caso Fueron 10 euros Pero bueno Un mes Ya Voy a tocar un tema Que se nos ha saltado antes Y es que Una de las cosas buenas Que tiene hacer Por ejemplo Videojuegos O vídeos en este caso Con anuncios Es que te permite Hacerlo En el caso de los videojuegos Sobre todo Sacar un juego gratuito Que llega a más gente Y eso también Puede que sea Parte de O sea Algo bueno En plan Puro entre comillas Digamos Que digas Bueno yo prefiero Ensociar un poco el juego A cambio de que Más gente pueda jugarlo Que no podría jugarlo De otra forma Eso también me parece Una opción La realidad No sé si por suerte O por desgracia Lo voy a decir Es que La gente Que no pueda acceder A tu juego Lo va a piratear Así que Realmente no es un problema Pero si Si fuese que tú Haces un juego Y le pones anuncios Porque dices No es que Quiero que Lo hago por Por filantropía Para que todo el mundo Pueda acceder Me parecería bien Pero siendo sinceros No suele ser el caso Y otra cosa añado Es que No se gana tanto Con anuncios Como la gente Se cree A mi están constantemente Diciendo Wow Pones tu juego Con anuncios Te forras Tal Probablemente ganaría Menos de lo que estoy ganando O sea Yo Mi juego Yo No puedo conseguir Un millón de descargas Para mi juego Probablemente Necesitaría Mucho más Rich del que tengo Entonces Ni siquiera Ni siquiera Mucha gente Piensa que es El único modelo Y tal Y ver mejor Y no Necesariamente Es el caso Depende de muchas cosas Género y cosas Pero Por suerte Aún hay gente Que quiere pagar Por juegos Enteros Para que se haga una idea La gente Más o menos Lo que suelo ver yo Cambia mucho en géneros Cambia mucho en todas las cosas Pero lo más habitual Lo neutro Que yo he visto en anuncios Suele ser Para Latinoamérica Creo que son unos Treinta Veinte Cincuenta Céntimos de euro Más o menos De dólar Euro y dólar Pongamos que vale lo mismo Pues unos Entre veinte y cincuenta Céntimos Por cada mil Reproducciones Por cada mil anuncios De Reward De dablo Los que tienes que ver De treinta segundos Eso Cada mil Y en Por lo general En España Y tal Suele ser unos Dos Tres euros Cuatro Por ahí andará Por ahí más o menos Y en América Y si que En los Unidos Quizá Quince euros Quince euros Por cada mil Oh Alba Alba No En videojuegos Diferente Me parece muy alto Para ser de España De lo que has dicho El CPM En Youtube Suele rondar Entre De canales de gaming O más así Entre dos euros Cada mil Y cuatro euros Cada mil ¿En España? En España Ni de coña En España es más bajo En Estados Unidos Si que va a los 5 o 6 Pero en España Es más bajo En España está en uno En el 18 no 18 será si haces un Vídeos de inversión Inmobiliaria O algo así Que es el máximo 18 Ni de coña En Estados Unidos Ni de coña Aquí pronto Habrá que pagar Pero eso Añado que Bueno Para que quede claro Sobre todo a nivel indie Y si estás haciendo Un juego de verdad Porque si estás haciendo Un clon del Candy Crush O alguna mierda Así que es muy Nadie va a pagar por eso Si estás haciendo Un juego de verdad Y a nivel indie Es mucho más rentable Sacarlo A un precio Aunque sea barato Que intentar Ganar dinero Con anuncios Otra cosa es que Seas tan novato Y tu juego Aspiria tan poco Que sepas que nadie Va a pagar Y lo pongas con anuncios Pero vas a sacarte Un euro al mes Si lo que quieres Es vivir de videojuegos Y estás empezando Es que la gente se cree Eso Que va a ganar mucho más Si lo saca con anuncios O con micro sensaciones No es el caso Las empresas enormes Que se gastan más dinero En publicidad Que en el desarrollo Del juego Si acaban consiguiendo Amortizarlo muchísimo Y se hacen de oro Para un indie No suele ser el caso Era una aclaración Eso O sea Tengo la duda Hablo un poquito Sin saber Y de lo que he visto En mi entorno Pero creo que la gente Que hace juegos para móvil Gratis Con anuncios Consigue sus primeros ingresos No vivir Pero los primeros 100 euros 200 euros Los consigue con anuncios Y en cambio La gente que pone juegos de pago Se quedan en 10 compras Que sería menos dinero aún Entonces yo creo que Si que me vale la pena Con anuncios Depende de hasta donde llegues Probablemente estás hablando De la gente que llega a algo Porque la gran mayoría Se quedan con 10 descargas 100 descargas Yo lo que digo Es que hay gente Que vive Sobre lo que tú decías De que no va De que me va a salir mejor Por precio Y todo eso Debe de Debe de funcionar Hasta cierto punto Porque hay gente Indie Que tiene 800 juegos rotos Pero con muchos anuncios Y de la cantidad De gente que llega Y se descarga uno Que tiene un nombre Con eso Con keywords y tal Estamos hablando Del lowest of the low ¿Vale? Precisamente lo que estaba Diciendo yo antes Que es como No hay respeto ya Por esta persona Esa gente Vive de eso Tío Y es bastante increíble O sea Bueno pero una cosa Es que tengas el negocio Montado alrededor De abusar de estas cosas Y otra que seas un tío En su casa Que le ha dedicado Seis meses A sacar A hacer su juego Y te creas Que por sacarlo Con anuncios Vas a sacar Mucho más dinero Que sacarlo de pago Si tu juego Es suficientemente De alta calidad Como para que La gente normal Este dispuesta A pagar por él Claro Normalmente renta más Es que depende también De la retención Que creas que vas a tener Porque claro Si vas a ver un anuncio Todos los días Pues quizás Te sale mejor Que que paguen dos euros Al final la cuestión Es que hoy en día Conseguir gente Que juega tu juego Incluso aunque lo hagas gratis No es tan fácil Como que la gente Se cree La gente que cree Que es gratis Voy a tener mil descargas Y la mayoría De juegos gratis Que hay en Google Play Que no los conocerás Porque no te saldrán Ni en las búsquedas De tantos que hay Y Google los oculta y tal Tienen de entre cero Y diez descargas Precisamente por eso Porque si no es interesante No es interesante Da igual que pagues dinero O que sea gratuito Cuando Mayotoria era gratis Cuando Mayotoria era gratis Se comió una buena mierda En comparación a cuando Con dinero es verdad Que tenía menos calidad Y tal Claro Y también no te conocía gente Entonces estás hablando También un poco Cuando la saqué Cuando la saqué Con Depago Me conocía la misma gente Y a veces gratis También da una sensación De mala calidad Cuando tú ves un juego Claro No en móvil Sino en PC En una tienda Yo tengo Steam Lleno de juegos gratis Que los veo en top Y no me dan ganas De jugarlo Incluso a mí Siendo desarrollador Que sé cómo va esto Que sé cómo me afecta En mi cabeza Por así decirlo Yo sé O sea Muchas veces no me dan ganas De jugar juegos gratis Eso en Steam sí En móvil no Porque en móvil Es prácticamente En móvil Si acaso te da sensación De que te van a exprimir Una vez que lo abras Sí Y por curiosidad Este tema sí que me parece Muy interesante Lo que estabas diciendo Por saber opinas De Charly y de Ginchu De qué recomendaríais Móvil O sea Móvil gratis O PC O móvil Por un poquito de dinero Para empezar Por un estudio De tres chavales Que se han juntado Van a hacer su primer juego Mi opinión no lo quieres Porque ya lo has dado De PC Sobre todo Y de pago Porque en pago en móvil Es bastante Te la estás jugando Pero de PC y de pago Mucho mejor Y además No te irás por el mal camino Que gratis Y de móvil A ver Si la intentes Es simplemente Hacer un juego Y ya está Sin modo De nada Igual con algún jueguecillo Así de móvil En plan Como un minijuego Y tal Yo creo que es más Que suficiente Si la intencionalidad Es esa Simplemente para probar Y tal Yo tiraría por algo Más minijuego De móvil Por ponerte Por ponerte el ejemplo Para tirar A una persona Más concreta Típicos Tres chavales Que acaban de salir De un FP O de la carrera Se juntan O que no han estudiado Nada Pero que están muy ilusionados En meterse en el sector Y se juntan tres Para hacer un juego Con toda la ilusión De lo que sea O sea Están saliendo Para llegar a vivir de ello Tres chavales Que sí Que acaban de salir De los estudios Y que quieren Meterse en Indies No sé si vivir de ello Pero meterse en industria Y empezar en esto O sea Tomárselo en serio Sí Pues entonces Un juego Para PC Yo iría para PC Entonces PC de pago Sí Totalmente Fíjate Imagínate Que lo van a jugar 100 personas En Bueno, claro Porque si es gratis Bueno, no sé En todo caso Sí Prefiero Preferiría mil veces Recomendarles Que hicieran El juego Para PC Y de pago Antes que gratis Con anuncios Porque los anuncios Los tiene que ver Tantísima gente Para que compense Imagínate 10 ventas Un juego De 10 euros Imaginemos Que Bueno Quitando Imagínate Que llevas 50 euros De eso ¿Cuántas visitas Tienes que tener En los anuncios Para llevarte 50 euros? Pues son un buen puñado No te creas ¿Eh? Y si Y si es con Microtransacciones No solo con anuncios También Que ahí hincha Mucho más ¿Y quién va a creer Que tu juego Suficientemente Que les interesa Lo suficiente Como para Pagar Una skin O algo así? La misma gente Que le interesa Lo suficiente Para comprar un juego Sin haberlo probado Antes A través de Steam Solo por una Captura de pantalla Bueno Pues entonces Ya valoras Pero si lo que quieres Es empezar En la industria Pues yo personalmente Diría PC Y de pago Tiene como más caché No sé Otra cosa Es lo que decía antes Charly Si has hecho un juego Ahí porque estás probando Estás aprendiendo Haces tu mini juego Y tal Y lo quieres subir gratis Y con anuncios Por si acaso Se convierte en un Flappy Beer Pues ahí sí que lo sacas En móvil Pero eso Porque estás sacando Una tontería Y no te quieres meter En serio Pero si vas en serio PC de pago Y por poner Espera Y por alargar un poquito Más esta pregunta Pongamos que hacen Un juego para PC Que el juego Por ponerle más datos Dura una hora y media De historia narrativa Un arte normal Bien Todo Un nivel bien ¿Vale? ¿A cuánto lo pondríais? Rollo poquito Dos, tres euros Rollo diez O rollo veinte Eso ya Tenemos otro podcast Depende de la calidad Depende de cuánto Has invertido Depende si tienes artistas Gente contratada Para ti Pongamos nivel medio ¿Cuánto necesita? Es que claro Nivel medio Que es un nivel medio Para cada persona A lo normal del género Un poco más barato Respuesta así corta Porque ahí nos podemos meter Eso ya es tema De cuánto cobrar Por un videojuego Ahí hay mucho que hablar A ver ese juego Yo hay juegos Que duran tres horas Que pagaría 70 euros Por ellos Y luego hay juegos Que tengo 100 horas Y no me parece Que deberían haber salido Al precio que han salido ¿Sabes? Entonces Comentar es simplemente Que solo por ponerlo Más barato No necesariamente Significa más ventas Porque una vez que entramos A juegos de pago Ponerlo más barato De lo que realmente Da la impresión El juego Te hace pensar Que en realidad Es más cutre De lo que parece Y puede que genere De hecho Menos ventas Así que también Así que bueno Lo dejamos ahí Creo Ya vemos Alguien quiere Algunos Últimos comentarios Pues ya está Muchas gracias Que me ha cortado Para lo que iba a decir Que nos vayamos preparando Que nos vayamos preparando A los anuncios Porque yo creo que Que va todo enfocado A eso No Quiero morir Quiero morir antes Quiero morir antes Yo creo Que incluso En juegos de pc Habrá anuncios En plan ahí Ya Bueno Quieres cerrar Quieres cerrar el podcast ya No Alba Si Bueno Creo que Cerramos con última suposición Como creéis Que va a ser el futuro De monetización O sea Como va a ser La monetización del futuro El futuro próximo De aquí 5 años O de aquí 10 Como creéis Que se van a enfocar Los videojuegos En cuanto a forma De monetizar principal Peor caso Esto sigue El rollo LOL Y el rollo Genshin Impact Y todo eso Que parece que es lo que trae a más gente Y lo que da más dinero Y las compañías empiezan a centrarse en eso más Que en parte lo han hecho Que hemos visto a Nintendo en móviles Por primera vez Etcétera Este es el peor escenario para mí O sea Free to play con microtransactión Y me da miedo No sé qué decir Porque luego El mundo es tan Sabes Es tan difícil de predecir luego Porque Nintendo Sigue sin vivir De sus juegos de móviles Pero sí eso Free to play Con microtransacciones Eso es lo que Temo Y lo que veo Que mucha gente va a eso Y que cada vez hay más Pero Quiero pensar Que mucha gente También va a seguir apreciando Y van a seguir Existiendo los juegos De verdad para mí Que son juegos Que pagas al principio Y yo sé el viejo indie Ahí que sigue sacando su juego A las 100 personas Que todavía le apoyan Y si el mundo de verdad Termina así Yo quiero morirme antes Porque yo no quiero Vivir así Pero te digo cuál es la visión Más probable ahora mismo Es que acabe Un Netflix Tipo Xbox Pastel Dominando Y todos los juegos Estén ahí metidos Que de hecho Apunte rápido Mayotori está En el Play Pass Como se llame De Android Al principio Porque me invitaron Te tienen que invitar Para entrar Para probar Pensé que ganaría menos Que con el dinero Pero está generando Bastante más De lo que esperaba Pensaba que sería Lo típico Que siempre se queja la gente En Spotify Y metes una canción Y te da 20 céntimos Por cada millón No sé qué Es una estafa Y se teme que eso ocurra En los videojuegos Que tú tengas que añadirlo A esa plataforma Porque no hay otra Y te lleves una mierda A royalties De momento al menos Se paga bastante bien Yo quiero plantear la duda ¿Por qué no se hacen Ya juegos de PC Con anuncios? Bueno si es que Yo no he visto Ninguno Porque generan rechazo Y según que plataformas Como Steam No te permiten Bueno y hay Hay anuncios De cierta manera Por lo del Product placement La persona se ha llevado Dinero ahí Y hay mucho Product placement Hace poco Y además porque pagas Por los juegos En general Ocurrió con este juego De baloncesto De EA Que metió Era de pago el juego Y luego metió anuncios Y la gente se tira al cuello Hay rechazo Pero es como lo de siempre Lo van metiendo poco a poco Lo van metiendo Y tarde o temprano Acabarán Estarán ahí Y hay que decir Que el mercado asiático Que es el que nos Es como lo que vamos a hacer En el futuro Creo yo también El mercado asiático El mercado asiático Tiene muchísimo anuncio O sea En PC Si que es verdad Que se juega más en móvil allí Pero en PC Tú entras y tienes Pop ups de Comparte esto Camiseta Al final las microtransacciones Rentan más Así que puestos al nivel De juegos que se suelen llegar a PC Que no es algo tan bajo Van directamente a por microtransacciones Que te quitas líos En comparación con anuncios ¿Y tu opinión Guincho En cuanto al futuro? Es que yo creo que Al menos Juegos gratuitos de PC Con anuncios Porque yo es una cosa Que no he visto todavía Yo creo que a eso A lo mejor se puede llegar Que es lo que decía Charlie Es rara Es rara Y a lo mejor Una especie de Stadia Que funcione bien Si Bueno eso es lo de Play Pass Y todo eso Si Y ahí Ahí si que probablemente Si llegan los anuncios Que te los meten En plan serie de televisión Es en plan Todos los juegos son gratuitos Pero te tienen que meter El anuncio Por ahí en medio Ahí a lo mejor Hay que comérselo Porque no No es algo que integres Tú en el juego Estás en el Final Boss Espera Una camiseta A mí el Stadia O sea Personalmente Creo que tampoco Me voy de nada Diciendo esto Pero creo que Yo y mucha gente Veíamos que no iba a llegar A nada El Stadia Y ahora mismo Si no lo sabéis Ya se está descatalogando Se está quitando Se está desmontando Todo el chiringuito Entonces El Stadia Si que no apostaría Por algo parecido a Stadia Pero si Que como ha dicho Alba Lo que yo veo más probable Es un Netflix Que realmente ya lo tenemos Con el Xbox Pass Con el Google Play Pass Con el Playstation Pero al final Va a tender A lo que A lo que iba a Stadia A que tú no tengas que tener Tu máquina siquiera Porque te lo streameas En máxima calidad Esa es la tendencia Del futuro Probablemente Llegará ahí La cosa es Como van Las empresas Que tienen eso Porque eso además Es como darle tu poder Bueno que en parte Se lo damos a Steam Pero Steam De alguna forma Es bastante Respetuoso Con los desarrolladores A mí lo que Yo lo que temo Es que si llegamos A ese punto Seamos realmente Comida Comida basura En ese sentido Los videojuegos Se vuelvan cada vez Más En plan de Que más da Si nos van a pagar Lo mismo Los de arriba Sabes Porque todos los meses Se va a llegar Al usuario Lo mismo Que más da Hacemos juegos Más de mierda Hacemos juegos Más consumibles Y tal Que se olviden en un mes Estaremos un poco A merced De las grandes Multinacionales Más que ahora No pagarán Por reproducciones Si pero igualmente Ahora es algo Ya que ya Creo que Tienen en cuenta Para intentar cambiar Que al principio Lo hacían Creo que tuvo el problema En particular Nos estamos yendo ya Mucho de tema Pero bueno Apple Arcade Tuve el problema De que Si no recuerdo mal Pagaba por cuánto tiempo Jugaba la gente Y entonces Al final lo que consiguieron Es que la plataforma Se llenó De los mismos juegos Que tenías gratis Pero no gratis Porque al final Los juegos que más Se engancha la gente Son los juegos Que son alguna tontería Que no tiene casi juego Y enganchan mucho Y los juegos Para los que la gente pagaba Que era la experiencia El juego indie De hora y media Que es muy bonito Y tal Esos no se comían una mierda Entonces hubo ese problema No pueden simplemente Hacerlo por reproducciones Porque ocurre eso Que al final Esperemos que no pase eso Surge la basura O sea Literalmente lo que pasaría Sería que El formato de mercado móvil Invadiría Todos los resultados Claro Y haría que todo el mundo Hiciera el mismo tipo de juego Para aumentarlo Y lo haces O te comes los locos Claro Entonces es Que ellos eligen Es rollo Eso ¿Cuántas horas juegas? Pues todo el mundo Que va a hacer juegos Que duren un montón de tiempo Aunque sea un puro relleno Entonces eso es lo que No queremos que pase Pero Vale Cortamos aquí Muchas gracias a todos Por vernos Y adiós 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 Adiós